Perros en Acción presenta Las últimas noticias de la Federación Sinológica Argentina Mucha gente me preguntó, porque habíamos parado los micro noticias, estos micros que son para conversar un poco de lo que está pasando en el día a día y la verdad que fue difícil combinarnos, ¿no? entre los viajes y el fárrago diario hay que encontrar el momento bien, sí, hemos estado sacando algunas medidas hay alguna que ha sido criticada en las redes no por mucha gente, pero me gustaría un poquito aclarar ese tema nosotros nos hemos visto, no en la necesidad ni en la obligación sino que me pareció que lo vimos conveniente para los mismos creadores suspender la obligación de identificación con microchip hasta el fin de año ¿por qué? porque había varias situaciones que me parecía que había que resolver antes primero que con esta situación nueva que estamos viviendo desde hace un par de meses no hay precio y tampoco hay tanta entrega de stock entonces si vos pones una obligación y no tenés stock para cumplir con la gente ya ahí estás creando un problema en vez de una solución yo creo que esto se va a estabilizar y va a haber precio y va a haber entrega normal como fue hasta ahora y retomaremos esa situación pero hay otra cosa más nosotros tenemos en este momento más de 250 identificadores inscriptos y muchos de ellos han dejado de trabajar o dejaron de prestar servicio y nos genera que hay muchos creadores que el país es muy grande, el territorio es muy grande que están lejos y que tienen que hacer kilómetros para identificar el perro y esto también es un costo adicional, no el valor del microchip que es económico y nosotros lo cobramos al costo, ahora va a estar, no sé, los más baratos 6 dólares y pico y eso lo multiplicás por 40 y más o menos ahí va a andar pero el tema no es eso sino que es el traslado de un lado o de una ciudad a otra o hacer muchos kilómetros para poder identificar el perro por lo tanto estamos ampliando, primero vamos a hacer una depuración de los identificadores que o no cumplen porque no tienen chip o no tienen lector porque es obligación tener el lector porque si no se puede hacer un buen trabajo o que están zarpándose, perdón el término, en lo que le cobra hemos tenido casos de gente que ha cobrado más de 100 dólares o mil pesos por cachorro y nos parece que eso también, nosotros no podemos poner, meternos en la vida, digamos en la vida profesional pero sí me parece que tendríamos que tratar de proteger un poco a nuestros creadores contra esos abusos porque si bien la obligación es solamente identificar al macho y a la hembra de los progenitores y eso lo haces una sola vez si después el macho hace 20 servicios no lo vas a identificar 20 veces lo cual el costo de la identificación se va a diluir sin duda alguna hay algunos creadores que prefieren voluntariamente aunque no sea obligatorio identificar a todos sus cachorros y entonces se encuentran a veces con profesionales que les cobran por cachorro una cantidad que les encarece mucho el servicio o el nacimiento así que esos dos o tres inconvenientes que estamos viendo que recibimos a diario nosotros las quejas nos hizo pensar mejor, supondamos esto hasta que lo organicemos mejor tengamos más identificadores y depurar la lista de 250 y nosotros estamos en este momento firmándole convenios con más o menos 3, 4 o 5 por semana o sea que vamos a tener más bocas para que los creadores puedan ir a mí me parece también que está pasando que algunos creadores tienen su veterinario de confianza y quieren que el trabajo se lo haga a él que toda la vida durante 10, 20 años los atendió y ese profesional mejor no está en el listado de identificadores tendríamos que buscar la forma de que el creador pueda decir bueno, este es mi veterinario, yo quiero que este es el identificador lo presente y lo podamos nosotros incorporarlo aunque sea no personal porque ese profesional no va a tener un solo creador seguro va a tener 2 o 3, 4 clientes importantes y entonces a lo mejor de esa manera vamos a arrimar más el profesional con el creador bueno, estábamos con eso por eso fue la medida que fue muy criticada para mí porque no se entendió me hizo acordar mucho, mucho cuando nosotros sacamos la reglamentación del registro inicial primero hubo que explicar que lo negaban lo negaban hasta que lo publicamos en español, en inglés hasta que se habló en la Asamblea de las Américas de que era obligatorio tener un libro anexo llamado registro inicial y que en el país había, y había muchos sin ningún tipo de control y nosotros sacamos ese reglamento tan criticado para mí, no digo de toda la gente que no lo entendió pero de parte de algunos no voy a decir, como sinofilia azul con mala fe porque una vez que regulamos nosotros con ese reglamento tan criticado el ingreso al registro inicial cayó bruscamente ahora no se hace ni el 30% ni el 20% de los registros iniciales que había antes porque además le hemos cedido a los clubes de especialistas el control y eso, algunos son muy estrictos de manera que aquella norma que fue para contener, reglamentar una cosa que estaba al voleo y de paso cumplir con una obligación que no lo hacían en ese momento todos los países de América pero al día de hoy lo hacen sin excepción todos los países de Europa y de América y de Asia esa norma tan criticada sirvió para que la cosa estuviera más encaminada contenida, reglamentada más seria y estas críticas también me sonaron un poquito a eso la verdad discúlpenme porque muchos lo habrán hecho de buena fe pero me pareció que salieron bruscamente a criticar una cosa sin saber de qué se trataba bueno, estamos lo que ustedes no saben lo que yo informé en la asamblea la caída de la actividad no se ha detenido venía bruscamente del 16 con respecto al 17 del año 17 al año 16 la inscripción de cachorra viajó más del 7,5% y yo puedo decirles que estos primeros años meses, perdón del año 18 el ritmo de caída se mantiene no se ha detenido tenemos la esperanza que estamos llegando a un piso y no se va no va a seguir pero me parece que esto es importante que lo sepa la gente porque en la crisis del 2001 nos pasó esto de una caída sin detenerse de una caída permanente de los ingresos por registro que le aloje el mes de los primeros 15 días de septiembre perdón sí, la primera semana de septiembre y la segunda semana de septiembre comparada con la primera semana y la segunda de julio la caída de ingresos por registro genealogico de la federación fue del 18% es mucho y los costos no bajan porque todo aumenta el papel la imprenta la luz todo aumenta así que esto es lo que nos hace que tenemos que tener una administración mucho más acotada tenemos muchos planes pendientes cosas que quisiéramos hacer pero también como pasó con los microchips pensamos que es mejor esperar dos o tres meses antes de arrancar con esas cosas que van a originar nuevas erogaciones igual no vamos a parar en cuanto a seguir fomentando la actividad y bueno yo creo que siempre les cuento buenas noticias esta vez les voy a pedir disculpas pero tenía que descargarme y que ustedes sepan que no la estamos pasando bien pero que tenemos la confianza de que vamos a superar esto como ha pasado otras veces y que la federación va a seguir su ritmo sin duda alguna y vamos a ver probablemente cambios tecnológicos para avanzar nada más por ahora Perros en Acción presentó las últimas noticias de la Federación Sinológica Argentina